Muy buenos días, primero que todo un saludo muy especial a todos nuestros amigos de CNS Jumbo Canal 22, en este es su programa Charlas con el Director. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en un control político que le hicieron a la doctora Gilma Mancilla, en lo que tuvo que ver con el problema de los danificados del 2002, me corrigen, 2002, donde personalmente yo tenía una percepción de lo que estaba sucediendo de lo que uno escucha generalmente en los pasillos de la alcaldía, en el parque, en el que de pronto supuestamente había habido improvisación de lo que fue este proyecto, pero ayer escuchando yo en el control político lo que decía la doctora Gilma, lo que dijo el doctor Adolfo Guevara y los voceros de los danificados, considero yo oportuno, doctora Gilma, que le aclaremos a la gente, la gente puede estar cayendo el mismo error que caía yo, de solo conocer una versión de esta situación que está pasando en el municipio y no lo que realmente está sucediendo. Y le doy credibilidad porque las explicaciones que dio la doctora Gilma, la gente que estaba ahí, estaba aceptando lo que usted estaba diciendo de la verdad. Primero que tengo muchas gracias a la doctora Gilma por atendernos aquí en CNS de Jumbo, Canal 22. Y vamos en completo. Podríamos decir o desmentir de que no hubo improvisación en lo que fue el proyecto para los danificados, donde usted explicaba que primero se pidió el concepto en Cali y en base a ese concepto se hizo el trabajo y se desarrolló esta ciudad de ellos. ¿Qué tenemos para decirle a la ciudad? Muy buenos días. Gracias por darme esta oportunidad de poder explicar a la comunidad de Jumbo realmente qué ha pasado con este proyecto. Este proyecto, como usted le decía, no es ninguna improvisación, es algo planeado. Para yo hacer un proyecto de vivienda normal, ya sea privado o público, tenemos que cumplir con unas normas establecidas por planeación municipal. Este proyecto tuvo todo su curso. Nosotros para hacer un proyecto de vivienda tenemos que tener la certificación, por parte de las entidades competentes de servicios públicos. Sin tener esta certificación no podríamos iniciar un proceso porque nunca tendríamos una aprobación de la licencia de construcción. Para poder tener aprobación de esa licencia tengo que cumplir antes con esos pasos, con un estudio de suelos, con unos planos, con una certificación de servicios públicos, como lo decía. Igual como lo decía tú antes, el doctor Adolfo Guevara tenía en sus manos esa certificación. O sea que no es un problema de que primero hicimos el proyecto y después miramos a ver si nos dan agua, si nos dan energía. No, así no es. Es un proyecto, como lo decía usted mismo, con toda la normatividad que teníamos que cumplir. Desafortunadamente para en Cali, por primera vez nos sucede. Después de estar hecho el proyecto porque se ha terminado hace más de tres meses, en Cali nos pide una exigencia que es que le entreguemos, que le regalemos, que le demos en donación las redes para poder ellos conectar. Ellos dicen que es por una nueva ley que salió ahora en el año 2017, que ellos no pueden iniciar un proceso sin tener, sin ser dueños de estas redes. Nosotros llevamos, ya estemos a menos de tiempo, unos dos meses y medio, tres, lidiando con el Cali, mirando la forma de cómo hacer que ellos puedan conectar el agua para poder hacer que estos damnificados del aula invernal 2010-2011 puedan ocupar sus apartamentos. En realidad, cuando inicialmente en Cali les hace a ustedes, les acepta o da el concepto de que es viable, ¿no el agua? ¿En ese primer concepto no les habló de que iba a haber el convenio de las redes? Nunca, nunca, inclusive. ¿La solución después? Ahora, hace tres meses, cuatro casos, ya está terminado, ya pueden conectar. Entonces, el problema no es que no podemos porque las redes no son... no nos han entregado las redes. ¿Cómo que no las hemos entregado nosotros? ¿Entregar qué? Y comienza lo que ya vemos constantemente. Eso es lo que llama hoy en día, le mostraron la doctora Leti. Bueno, sí, señor. Aclarado ese punto, doctora, también hubo algo que me llamó mucho la atención a mí dentro del público. Tuvo que ver con el manejo que se le ha dado a los damnificados en el sentido de que hay mucho damnificado que aprovechó, digamos, que ese es orden. Y se hizo inscribiendo siendo damnificado por diferentes razones. Estando ellos presentes, yo no vi que negaran eso que usted dijo. Y lo segundo es lo que tiene que ver con los arreglos. Al respecto, digamosle a la ciudadanía de Yumbo, que no estuvieron presentes ahí en el Consejo Municipal con este control político, el trasfondo de todo eso. Bueno, yo quiero... pues yo no podría aseverar totalmente de que no son damnificados. Porque cuando yo llego en el 2012 al gobierno del doctor Fernando David Muredito, encontramos un censo elaborado, un censo de casi dos mil personas de todo el municipio. de todo el municipio. Cuando la ola invernal 2010-2011. Hay un censo que día a día han salido, pues, unas dificultades, unas personas que, como dicen, los aprovechados, los que llegaron y encontraron allí, bueno, cantidad de cosas. Lo que sí me preocupa a mí es que estas últimas personas que tenemos por reubicar, estas últimas personas de las que quedaron, pues, dentro de ese proyecto Guadalupe y Brisas de la Sultana, es que estamos pagando un arrendamiento. O el doctor Carlos Alberto de Jarano continuó cancelando estos arrendamientos. Nosotros, como en Villumbo, nos corresponde, como nosotros no los cancelamos, lo que nos corresponde es verificar que sí son las personas y que son las que necesitan estos arrendamientos. Como lo decía yo ayer en el Consejo, en un 30%, uno sabe que no es realidad lo que están diciendo. Pero probar ya ir como a una, porque tenía que hacer una demanda en la Fiscalía y entrar, pues, como a un que se va a deteriorar y vamos a demorarnos otro año más, digamos, para poder, y usted sabe que las asuncia, y los afanes y todo el cuento de estas personas. De todas maneras, ellos nos traen, los que están mintiendo de pronto son ellos, traen un contrato de arrendamiento. Nosotros vamos y verificamos que estén viviendo donde ellos dicen estar. Al rato esto se demora porque algunos que están por fuera empiezan a, que no, que yo no estaba aquí, pero ya llegué. Y estoy viviendo otra cosa. Tanto hace que nos tocó un caso de que nos sale que el señor paga arrendamiento, que tiene el contrato, es con, donde estas cosas aquí a la orilla del río, donde, un albergue donde, donde Sarria, ese albergue que queda por la orilla del río. Y que él paga arrendamiento, y que tiene el contrato de arrendamiento, pues, asombrada me quedo, porque pues, inclusive eso es hasta con una tutela y todas las cosas, porque esa es la otra. Ahora han cogido de que, ah, que no le paga arrendamiento, se van y colocan tutela y nos toca que, el juez ordena, páguele. Con ordenamiento del juez toca que pagar esas tutelas. Pero la verdad es que con estos damnificados, yo entiendo al rato la puncia que tienen la mayoría, sobre todo los adultos, hay mucho adulto mayor en este proyecto. Yo sé que, como dicen ellos, pues, ustedes tienen su casa y están tranquilos, nosotros no. Yo sé que nosotros damos un subsidio. Nosotros no les pagamos un arrendamiento, como yo lo he dicho siempre a ellos. Lo que otros hacemos es darles un subsidio para que puedan ellos sobrellevar el problema, ¿sí? Pero es un proceso. Primero, ellos ahora, el 30 de septiembre, se les terminó lo que se les había cancelado en este mes. Ahora, en octubre, están en el proceso, aunque lo iniciamos ya hace más de 20 días. Por parte de Millumbos ya hicimos el proceso y ya lo enviamos a Pase Convivencia, que también están en el proceso. Muchas veces tienen que empezar por apropiar el dinero que no está, tienen que empezar por hacer el traslado, la ficha. Eso no se hace en un día ni en una semana. No tiene su tiempo. Entonces, en este momentito yo estoy en ese proceso de cancelarles estos meses o mes y medio que vienen. Finalmente, doctora Gilma, en reiteradas ocasiones he escuchado yo, cuando se ha tocado este tema en el Consejo, se lo he escuchado al concejal Villa, bueno, a muchos concejales, y es la queja de que Jumbo tiene la percepción a nivel nacional que de aquí todo el que viene se le da vivienda. Y hay muchas causas. Que el familiar, que recibió la casa aquí, entonces ve, andate para Jumbo y te hace censar. Para que esto no siga sucediendo, porque finalmente Jumbo va a terminar desangrado con gente no raizal del municipio. Bueno, y la verdad sí es esa. La mayoría de las personas reubicadas realmente muy poquitas son de Jumbo. O muy poquitas tienen 30, 40 años de vivir en Jumbo. Y nomás en estos días sucedió el caso con una añora supuestamente desplazada, tiene mucha necesidad, tiene unos niños, pero no tiene ni dos años, tres años de vivir en Jumbo. Inclusive yo le preguntaba de dónde venía, venía de una parte lejísima. Y llegó que primero llegó al Cauca y hace un año y medio está aquí en Jumbo y ya quiere que le dé vivienda. Y lo bueno es que ya tiene una tutela. Ya tiene. Entonces, yo digo a nosotros también, yo digo que los jueces también deberían de, antes de otorgar una tutela esa, que paguele arriendo, que paguele en no sé qué. Primero verificar, ¿hace cuánto está en este territorio? ¿Hace cuántas personas tenemos aquí por reubicar realmente o por que son realmente, sobre todo los adultos mayores, que se han quedado rezagados y ellos no tienen realmente, ¿quién les da trabajo a un adulto mayor? En cambio una persona de 25 o 20 años, hombre, si yo llego a buscar qué hacer. Pero cómo voy a esperar que es que el municipio le da el mercado, que les dé el colegio, que les dé la salud, que les dé todo. Y fuera de eso hay que pagarles, hay que darle la casa. Hay que darle la casa. La verdad que ese problema es de tratar no solo con Imbichumbo, es más de planeación municipal, paz y convivencia. No dejar asentar a estas personas. Yo soy de una persona que aquí tenemos un grupo de contratistas que ellos hacen como un recorrido al municipio y mandamos unos informes. A mí me dicen, en tal parte, están haciendo un manqueo, yo inmediatamente envío a ese grupo, hacemos un informe y lo enviamos a paz y convivencia y a planeación para que ellos actúen. Hasta ahora eso es mi, hasta donde yo puedo llegar, esa es mi tarea y la estoy haciendo. Yo, donde yo me doy cuenta que hay un asentamiento, yo inmediatamente envío el grupo y se hace un informe y se envía. Ya hay ahí para allá, pues. Ayer, doctora Irma, hubo una versión que a mí me dejó asombrado. Y que cuando fueron a hacer un censo, aún danificaba, no sé qué era la situación. Había un familiar que venía de otra ciudad de visita y a esa persona la censaron y le sirvió beneficio. Sí, situación bastante compleja, porque eso podría multiplicarse por cuantas veces ha pasado. En eso sí es difícil. ¿Qué pasa? Realmente, como estas personas no tienen un registro certificado de tradición ni nada de eso, ninguno damnificado, me presentan una compraventa. Se presentan una compraventa que es con dos testigos. ¿Vos a ratos vas a mirar? Eso da hasta risa. Yo tengo que, antes de entregar la vivienda, ir a preguntar dónde quedaba usted, dónde vivía. Cuando Guadalupe, cuando fui a recibir, sobre todo en la zona rural, me pasó y yo dije, ese era un chiste. Estaba en la casa y me entregaban, yo creo que ahí cabía un baño. No es que yo vivía ahí. Yo a una señora le dije, señora, y tenían una compraventa que le hizo la hija de esta mente. Y le dije, señora, ¿y cómo colocaba la cama parada? Así le pregunté a la señora. La señora se me enojó, pues, y todo. Hasta iba a llorar, porque yo la estaba humillando. Pero no es eso, sino que realmente. La sensatez. Exactamente. Yo dije, es que no es lógico que esto sea un cuarto, ni siquiera un cuarto. Esto no es lógico. Así pasa con, vienen y me colocan quejas. Es que usted dio casa a personas que tenían vivienda. Entonces yo le digo, díganme nombres, yo hago la investigación. Yo en este momentico, en este momentico nosotros con el ministerio se hizo un censo en Guadalupe. En Guadalupe, de los que pudimos constatar que realmente nos dieron información, tenemos siete viviendas para que revoquen subsidios en Bogotá. Finalmente, pues, permítame, doctora Irma, pues, felicitarla. Sé que su trabajo no es fácil, es sincrato, es muchas veces incomprendido, pero es precisamente por esto, doctora Irma, que mucha gente conoce estos detalles que usted nos está contando. Y que le agradecemos que se nos dé la oportunidad de tener esta charla abierta, donde hemos preguntado francamente y usted nos ha contestado francamente. Esperamos, pues, que la gente del municipio de Yungo entiende la misma situación y sepa que estaremos visitándola constantemente para que todas estas cosas se las contemos a la gente. Mucha gente nos ha abierto. De todas maneras le agradecemos mucho. Y esperamos, pues, que mucho éxito en que usted siga desarrollando esta buena labor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de verdad, gracias a la comunidad de Yungo. Y esperamos que sean también, que tengan como ese poquito de paciencia, sobre todo a los damnificados de esta ola invernal, los que van para la brisa de la Sultana. Yo sé que es un problema para ellos, algo difícil. Para, no para todos, porque como yo decía en un comienzo, hay un 30% que yo sé que no es que tengan esa acusia como los otros. Pero de todas maneras, esperamos y confiamos que yo, antes de que termine este mes, podamos hacerlo. Estoy diciendo, yo, Gilma, espero eso. No es que se vaya a dar porque se malentiende a ratos. Ojalá sea que se me cumpla mi deseo que podamos, antes del 30 de octubre, poder entregarle a esta persona estas viviendas.